Silencio de noche Lloviendo plata la luna va Entre tus manos me voy perdiendo callada Repito tu nombre y se hace menos mi soledad Puedo mirarte como una estrella lejana Que estalla pintándome de luz Solo somos dos Perdiendo la razón Al centro del amor Al centro del amor Tómame Que muere la sola Descubrame una vez más Y después recorta tu sombra La gran luna la ventana Silencio de noche Que la mañana puede esperar Yo te respiro Y solo entiendo tu boca Silencio de noche Un día Atrapa el viento entre su cristal Que entre nosotros Se romperán la luz Se romperán los secretos Para volar el sol Para volar el sol Puedo mirarte como una estrella lejana Puedo mirarte como una estrella lejana Puedo mirarte como una estrella occasional �니다 Gracias por ver el video.